Yo soy Agustín Ruiz, soy miembro de Cibernet, del área de enfermedad de Alzheimer, estoy trabajando y mi centro es el Alzheimer Center Barcelona. Bueno, el mensaje general del Congreso es que hace falta profundizar mucho más en los mecanismos de la neurodegeneración. Con el grueso de las ponencias se apuntan a que hay que entender mejor esos mecanismos, tenemos un número de genes en todas las patologías neurodegenerativas pero no entendemos bien cómo funcionan y necesitamos mucha más investigación básica para entender esos genes que están involucrados en las diferentes patologías y con ese conocimiento, con ese entendimiento seguramente podamos trasladarlo a los pacientes, que es lo que más nos interesa a los que trabajamos con los pacientes, yo soy de un grupo clínico, entendiendo los genes podremos transferirle el conocimiento y hacer tratamientos que sean realmente efectivos.